¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Ya hace muchísimo tiempo que no hacía videos como en ese tipo de formato, así platicando con todos ustedes. El día de hoy, amigos, quiero contarles algo que me ha estado viniendo, ocurriendo esta última semana que pasó o estos días que pasaron. A lo mejor por el título del video ustedes se van a dar cuenta más o menos de lo que les voy a hablar. No se las quiero hacer tan largas ni tampoco hacérselas de emoción. Resulta, amigos, que estaba embarazada, pero desafortunadamente sufrí de un aborto. Entonces, pues, el embarazo no prosiguió. Se los quiero decir desde ahorita para que no se tengan que ver todo el video para dejarles hasta lo último, ¿saben? O sea, no. No es mi estilo, pero como ustedes me pueden ver, yo estoy muy bien. Afortunadamente, ahorita estoy muy bien. Estoy muy bien físicamente, que la verdad que fue lo más desgastante también. Anímicamente también estoy bien. Esto ya pasó hace unos días. Y pues creo que también es parte del proceso platicarlo. También lo quiero platicar, no por generar morbo ni nada de eso, amigos. Ustedes saben que no es mi estilo. Pero sí les digo, pues yo si los hago partícipes de muchas cosas de mi vida, ¿por qué no contarles esto que me pasó? No sé si ustedes recuerdan que en estos últimos videos que yo les estuve subiendo al canal, creo que fueron como los tres últimos videos, si mal no recuerdo, tres, cuatro videos. Yo les estaba diciendo que no me encontraba bien físicamente. También en esos días me pusieron mi tercera vacuna del corona. Todos estos malestares que yo venía teniendo, pues no es que estaba enferma, no es que tenía una reacción secundaria de la vacuna, que bueno, sí tuve reacciones secundarias también. Me sentía así tan fatigada y me sentía enferma porque estaba embarazada, amigos. Pero yo no lo sabía. Yo les he contado a ustedes muchas veces, incluso varios de ustedes me han preguntado que si me gustaría tener otro hijo, si nos gustaría agrandar la familia. Y yo les he dicho que no. O sea que no siento que quisiera otro hijo porque mis hijos ya están grandes, ya Yuri tiene 16, ya Ryusei va a cumplir 10 años. Pues ya ellos están en otra etapa, yo estoy en otra etapa con ellos. Aparte, yo les he contado mucho a ustedes mi historia desde que llegué a Japón y cómo quedé embarazada tan joven, me casé muy joven. Entonces hubo muchos momentos en mi vida que no pude disfrutar por estar enfocada pues en la maternidad, en mis hijos y todo eso, ¿no? Y ahorita que mis hijos ya están más grandes y que ya yo tengo un poquito más de madurez y tenemos estabilidad familiar, sobre todo en el matrimonio también porque los primeros años de un matrimonio siempre uno batalla un poco, ¿no? Y más si te vienes a un país diferente. Bueno, yo a ustedes ya les he contado toda la situación, ¿no? Entonces a estas alturas de mi vida yo les había dicho a ustedes que nosotros no queríamos otro hijo, nos estábamos cuidando. Obviamente, pues no nos cuidamos tan bien como nosotros imaginamos quizás. Entonces, pues bueno, la verdad que esta noticia nos tomó por sorpresa. Yo no sabía que estaba embarazada. Y toda esa confusión surgió también debido a la vacuna que tuve. El día que me pusieron la tercera dosis de la vacuna, yo esos días ya me había sentido mal, amigos. Yo ya me venía sintiendo mal. Me dolía mucho la cabeza, me dolía mucho el cuerpo, tenía mucho cansancio, me dolían las piernas. Desafortunadamente, yo antes de los periodos sufro pues el síndrome premenstrual, ¿no? Que son como unos síntomas que tienes antes de que te venga el periodo. Y desafortunadamente, con el paso de los años, a mí esos síndromes premenstruales se me han estado intensificando muchísimo. Más o menos sé detectar, ¿no? Cuando ya me va a venir mi periodo, porque unos días antes me comienzo a sentir muy mal. Me empiezo a sentir como si estuviera gripada, ¿saben? O sea, me duele todo, me da mucha migraña. Entonces, esos días yo estaba sintiéndome así y eran los días que debía llegar mi periodo, ¿no? Entonces, yo atribuí todo lo mal que me estaba sintiendo a que pronto me iba a venir el periodo. Se supone que mi periodo iba a venir el día que me vacunaron. O bueno, el día que me vacunaron tenía como un día o dos días de retraso. Pero eso es muy normal en mí también, porque también con el paso del tiempo, sí soy exacta, pero ya no como maquinita como antes, ¿no? Entonces, tener un día, dos días de retraso todavía es normal en mí. Como yo me venía sintiendo tan mal, ahora pensando, no sé si ustedes recuerdan el video donde yo me fui a poner la vacuna, yo les decía que me tomaron la temperatura corporal y que la traía yo alta. Pues bueno, yo supongo ahora, pensando y recapitulando todo, que era pues porque estaba embarazada. Incluso cuando yo fui al médico, me preguntaron si yo estaba embarazada. Yo dije que obviamente que no. O sea, porque la verdad yo no tenía... O sea, no, ni siquiera, ¿no? Yo en esos días estaba esperando mi periodo. Y pues bueno, me vacunaron y pues ese día no he bebido el periodo. Y ven que al siguiente día y en los demás días me empecé a sentir mal. Les conté también que se me inflamaron los ganglios también. Entonces tenía muchos malestares. Y yo le atribuí que mi periodo se había atrasado debido a la vacuna. Hace no mucho tiempo, yo venía comentando con una amiga o con unas amigas que estábamos platicando eso, ¿no? Que decían que algunas habían notado cambios en sus ciclos menstruales debido a la vacuna, ¿no? Que había muchas mujeres que presentaban retrasos o que se le adelantaba el periodo, otras que se les atrasaba, otras que eran más largos, más cortos, etc. Entonces yo venía platicando de esto con una amiga no hace muchos días atrás. Entonces cuando me vacunaron y no me vino el periodo, yo le atribuí que era debido a la vacuna, que se me había atrasado un poco. Y aparte les digo, yo tenía todos los síntomas premenstruales que yo decía, no, ya me va a venir mañana o ya me va a venir pasado porque me siento muy mal. No sé si ustedes recuerdan que yo les conté que me sentía muy cansada, que me dolía mucho la cabeza y varios detallitos así, ¿no? Y ahora que les digo que recapitulo todo eso, pues era porque tenía los síntomas de embarazo, amigos. Y yo pensé que eran síntomas premenstruales. Cuando supe yo que estaba embarazada, vinieron varias cosas a mi cabeza. Les quiero contar todo, amigos. No sé si este video se va a hacer largo, pero quiero contarles bien todo, ¿no? Cómo me sentí, cómo iba pasando todo. Es una manera también de desahogarme con todos ustedes también. Resulta que después nos fuimos a COBE. Ahorita no recuerdo exactamente las fechas, pero creo que me vacunaron como un martes, me parece. El miércoles no tuve ningún efecto de la vacuna. El jueves me sentía mal. El viernes y ese mismo viernes viajamos a COBE. Incluso antes de irnos a COBE, creo que en un video también yo ahí les platiqué que me sentía toda desganada. Pero les digo, nunca pensamos que hubiera sido el embarazo. Incluso yo le decía a mi esposo, ay, tengo retraso, que no sé qué. Los dos pensábamos que era debido a la vacuna porque incluso mi esposo se metió al internet y estuvo investigando. Y él dijo, ah, sí, hay muchas mujeres, incluso en Japón, que están diciendo que sufrieron muchos retrasos después de la vacuna, ¿no? Y luego aparte ven que traía yo los ganglios inflamados. Entonces no me sentía muy bien. Y todos esos días yo me estuve medicando. Afortunadamente no fueron medicinas fuertes. Fueron pastillas que yo tomaba como para los dolores, que son como tipo de paracetamol. Ahorita estoy viendo, era, ves como tipo paracetamol en México, que ahí la cajita de las pastillas dice que, o sea, que si vas a tomarlas estando embarazada, pues tienes que primero consultarlo con tu médico. Pero no dice prohibido, ¿no? Lo que sí dice ahí la cajita es que se prohíbe tomar esas pastillas ya cuando estás como en tus últimas tres semanas ya para el nacimiento de un bebé, ¿no? Leyendo eso también me he ido quitando un poquito la culpa porque, bueno, como en ese tiempo yo no sabía que estaba embarazada, la verdad que casi todos los días yo me estuve medicando, estuve tomando medicina porque me dolía mucho la cabeza, tenía mucha migraña. Incluso cuando se me inflamaron los ganglios, me duró cuatro días con el ganglio inflamado. Yo me fui a COVE y seguía yo con el dolor. Ya mi regreso fue cuando se me quitaron completamente los dolores y pues regresamos de COVE y resulta que no me venía el periodo, amigos. Y ya después de que regresamos de COVE, sí es como que yo me puse a dudar un poquito porque entonces empecé a sacar cuentas de todo el retraso que tenía y pues sí dije yo, bueno, pues ya no es normal. Pero de verdad, ni por aquí me pasó que estaba embarazada. Yo seguí atribuyendo ese retraso a la vacuna. Mi esposo, don Sin Rostro, fue el que me dijo, pues ¿sabes qué? ¿y qué tal si estás embarazada? Y yo así de que, nah, o sea, no, o sea, ¿cómo? Porque no hay manera, o sea, nos hemos estado cuidando y según yo mis cuentas nos hemos estado cuidando bien. Entonces no hay manera de que yo quede embarazada. Pasó el día lunes y tampoco nada. Llegó el día martes y nada, amigos. Entonces el mismo día martes en la noche que yo fui a hacer unas compras al supermercado, me fui a comprar una prueba de embarazo. Incluso yo recuerdo que grabé como un video. Según yo, no iba a estar embarazada. Entonces nada más lo grabé. Dije, por si sí, por si no, grabé un video. Pues el día de hoy estamos a martes 24 de mayo. Vengo llegando a mi casa, fui a hacer unas compras. Y el día de hoy pasé a un sitio también a hacer una compra. No sé si voy a utilizar este video o no. Espero que no, o que sí. No sé, amigos, no sé. Ya son muchos días de incertidumbre. Ya no sé qué pensar. Y pues quiero quitarme esa espinita que traigo porque no he podido estar tranquila todos estos días. Y les voy a mostrar lo que acabo de comprar. Cha-chan. Yo sé que las mujeres cuando vean esto van a entender qué es. Llegó el momento en que tuve que comprar uno de estos. Y pues ya me quiero quitar la duda de una vez. Aquí está, amigos. Este es el que voy a utilizar ahorita. Sí, sí, tienen que estar las dos rayitas. Y si no, pues nada. Ay, no, no manches. No, 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 no. Les voy a ser muy sincera. Al momento que estaba viendo que se estaba pintando la rayita fue como un shock para mí. No sé explicarles el sentimiento que yo tenía en ese momento porque, pues como les digo, no estábamos buscando tener un bebé. Y tener un bebé es una responsabilidad muy grande, amigos. No es como que, ay, nada más voy a tener un hijo y ya. No, es una responsabilidad muy, muy grande. Y, pues, bien o mal, una que está aquí viviendo en Japón y que ha pasado sola por todo el proceso de crianza de los niños y la maternidad y todo eso, pues uno sabe que, aparte, estando sola es un poquito más difícil, ¿no? No me lo podía creer, no me lo podía creer. No es como que me puse feliz en ese momento. Recuerdo que le mostré la prueba de embarazo a Don Sin Rostro. No lo puedo creer. Nos tomó muy por sorpresa. Les digo, para mí fue un shock porque no sé si todas las que son mamás se sientan identificadas conmigo. Yo siento que cuando eres mamá o cuando ya desde el momento que te dicen que vas a ser mamá, tu cabeza es un mar de emociones, amigos. La verdad que mi cabeza se empezó a llenar de un montón de pensamientos de tipo, ¿cómo voy a hacer que estoy embarazada? O sea, ¿ya no me siento con la energía? ¿Cómo es que voy a tener un bebé? ¿Cómo voy a encargarme otra vez de pasar por todo el proceso de maternidad? Si ahorita yo estoy en otro momento de mi vida, si ahorita no tengo la misma energía que tenía antes. También me puse a pensar, pues, la edad que tengo, la edad que tiene mi esposo. Comencé a pensar incluso en la casa, ¿no? Así de que, bueno, no tengo una habitación extra. ¿Dónde vamos a poner un bebé? ¿Y dónde va a ser el cuarto? ¿Esta casa va a ser muy chiquita para todos? ¿No vamos a caber? ¿Saben? Como que tu cabeza empieza una revolución, amigos. Así comencé ese día y por eso me metí como en shock. Me empecé a preocupar por muchas cosas. Incluso a veces cuando estás deseando la maternidad y en el momento que sabes que quedas embarazada, empieza tu cabeza a visualizar todo a futuro, ¿no? Son miedos que todas pasamos y todo se va acomodando, amigos. Incluso, ¿saben qué? Lo platicamos con los niños en ese momento. Don Silurso me dijo, ¿sabes qué? Yurika ya está grande. Yo sé también, hay que platicarlo con ellos, hay que decirles. Y yo primero le decía a Don Silurso, ¿sabes qué? No hay que decirles nada porque hay que esperar que pasen tres meses para poder decirlo, ¿no? Pero Don Silurso decía, somos una familia y pues hay que comentarlo con nuestros hijos, ¿no? No podemos mantenerlo esto en secreto por mucho tiempo. Entonces, pues sí, sentamos a los niños. Recuerdo que mis hijos estaban muy contentos. Yuri se puso muy feliz y en general la familia todo lo tomó bien y todos en modo de que, bueno, vamos a tener un bebé en casa, va a cambiar nuestra rutina, ya no vamos a ser cuatro, vamos a ser cinco. ¿Saben? Como que todos empezaron en ese modo. A mí fue la que me costó, creo, un poquito más asimilarlo al principio porque les digo, como que a mí me invadió el miedo, amigos. Eso fue un martes. El miércoles creo que todavía yo como que estaba un poquito en shock. Pero después de ver a mi familia, cómo estaban contentos, de ver a Don Silurso, cómo estaba contento, como que yo empecé a decir, bueno, o sea, las cosas pasan por algo y si Dios nos está mandando un bebé, pues sí, va a ser algo bueno para la familia. Gracias a Dios tenemos cómo solventarlo. Un bebé no va a ser un problema grande, lo demás se va a ir acomodando poco a poco. Yo no estaba esperando un bebé, pero si llega un bebé a nuestra casa, a nuestra familia, obviamente lo vamos a amar y lo vamos a recibir igual que a nuestros otros hijos. Como que en ese momento ya empecé yo a procesar todo. Me empezó a entusiasmar la idea, la verdad, de tener un bebé. Y el viernes, yo no sé si yo les comenté a ustedes que yo antes de tener a Ryusei, yo había quedado embarazada también anteriormente, antes de tener a Ryusei, y también me vino un aborto espontáneo. En ese momento recuerdo que la pasé muy mal también porque yo cuando quedé embarazada estaba muy feliz porque lo estaba buscando yo el embarazo, estaba muy feliz, muy contenta, estaba muy joven. En ese momento yo no sabía mucho de los abortos espontáneos, ni por qué pasaban, ni por qué se daban, ni que eran muy comunes, amigos. Ahorita a estas alturas pues ya lo sé, ¿verdad? Pero en ese momento yo no sabía nada y pues me vino un aborto espontáneo también. Y fue para mí emocionalmente muy difícil de procesar porque en ese momento ya había ido yo al médico, me habían visto la bolsita del bebé, no se veía, o sea, sí se veía el bebé pero no se escuchaba latido de corazón ni nada, pero pues en ese momento yo pensaba pues ya a mi bebé, ¿no? Y recuerdo que sí me pegó muy duro. Y en base a esa experiencia que tuve, el viernes yo recuerdo que fui a hacer pis al baño y me empecé a notar un flujo rosita. Desde ahí saltaron todas mis alarmas. Y después volví a ir al baño y seguía un flujito rosita, ahí como medio marroncito. Yo ya con la experiencia anterior que tuve, uno se pone como nervioso y me metí a internet y empecé a leer que muchos decían que cuando tienes un leve sangrado, ligero, pues puede ser como que la sangre que baja cuando se está implantando el embrión en el útero, ¿no? Entonces en ese momento dije yo, bueno, puede ser que sea eso, no me alarme tanto. Les digo, eso fue el viernes durante el día. Y ya en la noche del viernes fui al baño y saqué un manchado, una rueda como de ese tipo de sangre, pero ya no era sangre marrón ni era como un flujo rosita, era sangre rojo, rojo, rojo brillante. Entonces ahí fue cuando saltó mi alarma y dije yo, bueno, esto no va bien porque anteriormente cuando tuve un aborto así me pasó. Comencé sangrando un día, dos días y al tercer día pues ya me vino el aborto, ¿no? Me inquieté y le dije a Don Cienroso, ¿sabes qué? Creo que esto no va bien porque pues estoy sangrando. Y como ya los dos habíamos pasado por eso, recuerdo que Don Cienroso se puso muy triste, se soltó unas lagrimitas porque pues él también se alarmó y dijo, ay, no puede ser, vamos otra vez, vamos a pasar por eso otra vez. Y pues afortunadamente yo pues como ya viví la experiencia, ya me sentía emocionalmente más madura, ¿no? Y lo tomé y dije yo, bueno, pues sí, si va a pasar así, pues que pase, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer en esos casos? Y pues bueno, les digo que eso fue el viernes. Pues yo el viernes seguí teniendo sangrados durante la noche. No eran tan fuertes, leves, pero era sangre roja roja. Entonces el sábado por la mañana me dijo, Don Cienroso, ¿sabes qué? Pues vámonos al médico. Pero aquí en Japón, yo se los he comentado en varios videos, pero para los que no saben, pues aquí en Japón desafortunadamente los sábados y domingos no te atienden en el hospital, al menos que sea una emergencia. Pero tiene que ser una emergencia, emergencia, emergencia realmente para que te atiendan sábados y domingos en el hospital. Para mí esto era una emergencia, ¿no? Porque si tienes un sangrado, por muy leve que sea, lo primero que tienes que hacer inmediatamente es ir al doctor si ya sabes que estás embarazada. ¿Por qué? Porque puede haber muchas razones por ese sangrado. Y no necesariamente, si tú tienes un sangrado, va a ser un aborto espontáneo. O sea, tampoco se dejen llevar porque lo que yo les estoy diciendo, a mí así me ha pasado, pero a veces hay sangrados y hay mamás que al final de los 10 meses tienen un bebé sano y se logra muy bien el embarazo, ¿no? Entonces ustedes cuando tienen un sangrado, tienen que ir de inmediatamente a ver a su doctor. Entonces yo el sábado marqué al hospital, el que está aquí cerquita de mi casa, y les comentamos la situación. Y pues para mí esto era emergencia, pero pues lo que me dijeron es que, ay, pues es que hoy es sábado, hoy no se trabaja, no hay doctores, y les platicamos, ¿no? Pues que estoy embarazada y estoy sangrando. Y me dijeron, sí, pero no es una emergencia. Si te urge que te revise un doctor, pues mejor puedes checar alguna clínica privada que haya por ahí. Yo me imagino que en sábado sí hay alguna abierta, pero en el hospital no te podemos atender. ¿Cómo ven, amigos? O sea, ya para empezar desde ahí, yo así me quedé ya mal, ¿no? Ya estaba así como que mi corazoncito, ¿no? Lo que hicimos fue buscar una clínica privada. Ustedes saben que yo vivo en una zona muy pequeña, más rural, no es tan ciudad, ciudad, ciudad. Entonces desafortunadamente aquí donde yo vivo no había ninguna clínica que me atendiera. Encontramos una clínica abierta en otra ciudad. Nos fuimos para allá porque pues era emergencia para nosotros. El médico me revisó, me sacaron prueba de pis y eso, ¿saben? Como para confirmar el embarazo. Y pues me hicieron una ecovaginal y me dijo que sí tenía un leve sangrado. Pero cuando me hizo la ecovaginal no veía ni un bebé, no se veía absolutamente nada. Nada más que dentro de mi útero me dijo que se veía una parte muy roja. Incluso ahí es como que se detectaba en la ecografía que sí era como una mancha y es donde él me dijo que posiblemente ahí es donde se estaba formando la bolsa del bebé. Posiblemente. Y me dijo, hay varias opciones de lo que te está pasando. Una, puede que el bebé sea muy muy chiquitito y que apenas se vaya a formar. Entonces puede ser que aún sea viable el embarazo. O dos, puede ser que, no sé cómo llamarlo, sí, decirle una masa, un embrión, no sé cómo decirle, mal formado. Porque a veces sucede y por eso se dan los abortos espontáneos. Muchas veces no llega a ser un bebé como tal, sino que pues el óvulo con el esperma se juntan, pero no se logra concebir un bebé como tal, sino que queda como un tipo malformación, ¿no? Y es por eso que el cuerpo es muy sabio que empieza a sangrar para desecharlo, ¿no? Porque no lo detecta como un bebé. Entonces él me dijo que posiblemente también era eso, que me iba a venir un aborto porque a lo mejor era algo que no se estaba formando bien en mi organismo y que ya lo estaba rechazando. Y lo otro que me dijo también y que ahí fue donde me dejó muy preocupada porque me dijo por lo que estoy viendo, que no se alcanza a ver mucho, pero por como se está dando las cosas ahí, lo que yo aprecié en tu útero es que posiblemente lo que a ti te vaya a pasar sea un embarazo molar. Y la verdad que sí me asustó un poquito. No es porque los embarazos molares sean raros, sino que después de un embarazo molar, depende si es completo o incompleto, las células que van dejando en tu matriz, luego hay posibilidad que se vuelvan células cancerosas. Y bueno, yo me puse a investigar y la verdad que eso me dejó muy preocupada. Entonces en general el médico me dijo, mira, ¿sabes qué? Ya te saqué tu orina, no te veo nada, vete a tu casa porque ahorita no podemos hacer nada y espera hasta el viernes, el siguiente viernes, te vienes a consulta otra vez porque si es bebé en una semana pues ya se va a poder detectar en la ecografía, ¿no? Les digo, fui un sábado y me dijo él que esperara hasta el viernes, o sea, una semana completa en casa. No me dio ni medicamentos, que por el sangrado, que posible amenaza de aborto, nada amigos, no me dio absolutamente nada. Hasta ese momento yo no tenía dolores, nada más tenía el sangrado, que era muy leve, porque luego dicen que si es demasiado sangrado, pues también es como de más cuidado, ¿no? Lo mío era un sangrado constante, pero leve, no era tan, tan, tan fuerte. Yo me vine intranquila, viernes, sábado, domingo, yo seguía sangrando, llegó lunes, seguía sangrando, pero hasta ese momento yo no tenía ningún tipo de dolor. Y yo también estaba de que me muevo, no me muevo, mejor me quedo acostada en mi cama, reposo, porque pues yo no sabía si era bebé o no, ¿sabes? Pero el martes por la tarde, me empezaron unos dolores horribles, amigos. Así como cuando te pones de parto, los dolores que te empieza desde la cadera y el útero, y eran contracciones que me venían, contracciones, contracciones, y yo supuse que en ese momento estaba yo teniendo el aborto. En la experiencia anterior que tuve, yo estuve sangrando, fui al médico, recuerdo que cuando sangré fui al médico, me revisó, les digo que vio la bolsita, no vio el latido de corazón, me mandó a mi casa, y en esa ocasión otro médico sí me dio medicamentos como para retener el bebé, ¿saben? O sea, cositas así. Y yo recuerdo que estuve sangrando como dos días, después como el tercer día me vinieron los dolores, fui al médico, estaba teniendo mi aborto, recuerdo que el médico me limpió, me raspó y todo para no dejar restos, examinó todavía lo que mi cuerpo sacó, y me atendieron muy rápido, y terminando pues el aborto, pues se acabó, o sea, si estuve sangrando otros días más, pero se acabó, fue pues muy rápido, ¿no? Entonces en esta ocasión, el martes que empecé con los dolores también, dije yo, bueno, ya estoy teniendo el aborto, y hablamos al médico, bueno, don Cielozo le habló al médico de la clínica que me estaba atendiendo, y contestó él, y don Cielozo le dijo, oiga, ¿sabes qué doctor? que mi esposa está teniendo muchos dolores, está sangrando más, porque en ese momento, me acrecentó un poquito más el sangrado, incluso fui al baño, y expulsé algo, no pude ver bien que era, y pues le dijimos al médico, ¿podemos ir al hospital ahorita? Era en la tarde, como a las 5 de la tarde, yo creo, ¿podemos ir al hospital ahorita? Y pues el médico, lo único que estaba en el teléfono preguntando, ajá, ¿y qué expulsó? ¿y de qué tamaño? que no sé qué, y le dijo mi esposo, ¿sabes qué? la voy a llevar ahorita para que usted la revise, y el médico fue así de que, no, no, yo no la puedo revisar ahorita, no la voy a revisar ahorita, no, mira, ¿sabes qué? eso es normal, está sangrando, pero yo te di cita el viernes, se vienen hasta el viernes, les digo, eso era el martes, se vienen el viernes, pero no se preocupen, porque puede ser que esté sangrando, y tenga dolor, pero es normal, incluso puede ser viable todavía que, que el bebé se pueda rescatar, ¿no? Pero no vengan, porque no los voy a atender, incluso los siguientes días, puede que ella siga presentando más sangrado, más dolores, pero es normal, así que, que se quede en casa, y vengan hasta el viernes. Y don sin rosa, sí de que, o sea, no la va a revisar ahorita, es que de verdad se siente muy mal, y el médico, no, es normal, que se quede en casa. Fue un shock para mí, que el médico me dijera eso, no quise ir al otro hospital, que tenía yo aquí cerca de mi casa, porque pues allá en la clínica, ya me habían sacado muestras para análisis, que en ese momento me hicieron, me sacaron como orina y todo eso, pero no te dan los resultados al momento, me dijo que todos los resultados de las pruebas, que me había hecho de orina y de todo eso, me las iba a dar hasta el viernes, entonces dije yo, pues no tiene caso que vaya a otro hospital, si como quiera, me van a volver a hacer las pruebas, y me van a decir, venga hasta no sé cuándo también, por sus resultados, el martes les digo que comencé así, con las contracciones horribles, al siguiente día miércoles, seguí con más contracciones, me dolía mucho el útero, no podía caminar, porque las contracciones me seguían viniendo, el jueves también, para mí fue una tortura, así de por sí, desde el viernes de la semana anterior, que comencé a sangrar, y ya llevar tantos días sangrando, y después que se juntó con dolores, para mí fue una tortura mental, o sea, a mí se me hizo la semana eterna, porque me dolía mucho, no podía tomar medicamentos, porque yo todavía decía, bueno, es que el doctor me dijo, que a lo mejor hay esperanza, de que el bebé sí esté bien, algo dentro mío me dijo, no, o sea, esto no está bien, porque esto sangrado no es normal, y estoy sangrando demasiado, no es viable, pero no me quería sentir responsable, saben, de que en dado caso, que después los resultados, dieran otra cosa, yo estarme medicando por mi cuenta, entonces, todos esos dolores, me los aguanté, yo estuve como de parto, desde martes, miércoles, jueves, el jueves en la noche, fui al baño, y como que me empezaron, coágulos de sangre, como que más sangre acumulada, estuve expulsando el jueves por la noche, pero el viernes, en la mañana, que ya el viernes, me tocaba cita con el ginecólogo, por la mañana, me sentía un poco mejor, incluso recuerdo, que le dije a don sin rostro, ay, que raro es el cuerpo, que el día que ya vas a ir con el doctor, se te empieza a quitar todos los malestares, como una hora antes, de mi cita con el médico, me vino, como un tipo de morraje amigos, como un sangrado intenso, yo no podía salir del baño, porque me paraba, y me venía mucho sangrado, mucho sangrado, y eran coágulos enormes de sangre, enormes, yo primero pensé que, a lo mejor el martes, había tenido el aborto, por eso había sentido los dolores, y ahora no sé, la verdad, no sé si lo tuve el martes, o el martes comencé con el aborto, pero lo tenía retenido, y el jueves, noche y viernes, por la mañana, fue que empecé a expulsar todo, no lo sé amigos, el chiste que el viernes, no me paraba, era como una tipo de morraje, que yo tenía, y eran coágulos y coágulos de sangre, me fui al médico, el médico me revisó, me hizo otra vez una eco vaginal, y me dijo, oye tienes demasiado sangrado, y yo le dije, sí, pero sabes que, no tienes nada en tu útero, ya, o sea no hay bolsa, no hay bebé, no hay nada, o sea el médico nunca vio nada, saben, pero los análisis que me hicieron, en la clínica, me dijo que habían dado positivo embarazo, entonces me dijo, yo creo que sí, o sea de que estabas embarazada, si estabas embarazada, pero pues en estos días, perdiste el bebé, yo le decía, sí, pero ahorita, los dolores que he sentido, porque incluso el viernes, los dolores eran otra vez insoportables, me dolía muchísimo, y me dice, es que tienes mucho sangrado, me revisaron, o sea sí me revisaron bien, porque me hicieron la eco vaginal, y me estuvo midiendo, no sé qué tantas cosas, incluso me lastimaron, me quedé tranquila, nada más por eso, porque sé que me revisaron bien, y me dijo que no veía nada normal en mi útero, afortunadamente tampoco era embarazo molar, ni nada de eso, no tenía absolutamente nada allá, entonces él me dijo que posiblemente ya había tenido el aborto, yo no sé si en ese momento mi útero estaba dilatado, porque yo supongo que cuando tú expulsas, o tu cuerpo acaba de tener un aborto espontáneo, pues tu útero se dilata un poco, según yo, pero el médico tampoco me dijo eso, y me hizo sentir como muy mal, y como una tonta, porque me dijo que las pruebas habían dado embarazo positivo, pero ahorita yo no tenía nada, pero tenía demasiado sangrado, y demasiados coágulos, y le digo y me duele demasiado, tengo muchos dolores, y el médico era así como que es que entonces no me explico, o sea no sé, no sé por qué te duele tanto, no sé por qué estás teniendo tantos coágulos, e incluso me preguntó, cuando tienes la regla cómo es, cómo es tu menstruación, tienes coágulos de sangre, y yo pues sí, y te dan dolores, y yo pues sí, pero no son dolores como estos, y no he sangrado como de este tipo, y me dice el doctor, pues es que sabes qué, pues lo tuyo parece más como si estuvieras teniendo la menstruación, pero explíqueme cómo una persona va a estar teniendo su menstruación, cuando está embarazada, o sea saben, no me explico, y no puede ser mi menstruación, porque yo no podía estar menstruando durante una semana entera, saben, y con dolores de parto, y yo así de que es que no es mi menstruación, y el médico sí, pues ya tuviste el aborto, y ahorita el sangrado que tú tienes parece como de menstruación, o sea si acabo de tener un aborto, hace tres días me estás diciendo, cómo puede ser que yo esté menstruando en este momento, y la verdad que me sentí súper decepcionada, triste, anímicamente también, pues en casa pues todos estaban tristes, no, yo la verdad al principio pues no me imaginaba con un bebé, y después como que lo fui asimilando, y después que ya no, y entonces emocionalmente te desgasta mucho, y físicamente yo con una semana entera sangrando, mi cuerpo sangrando todos los días, sintiéndome mal, teniendo dolores, estaba yo físicamente súper desgastada, mentalmente también pensando que será, será el bebé, será que estoy teniendo un aborto, saben, el no saber que le está sucediendo a tu cuerpo, es un desgaste emocional tremendo, y en ese momento que el doctor me dijo, ay es que parece tu menstruación, y pues mira sabes qué, vete a tu casa, o sea no me dio nada, ni medicamentos, ni nada, y me lo dijo así tal cual, porque a veces yo siento que aquí en Japón, muchos médicos como que no tienen ni la empatía, sobre todo muchos ginecólogos, como que no tienen la empatía, ni el tacto para tratar con una persona, sobre todo con una mujer, en esas circunstancias, y él estaba así como que muy tranquilo, pues es que parece tu menstruación, pues vete a tu casa, yo no entiendo por qué sigues con dolores, pero yo creo que se te van a ir quitando, con los días, y el sangrado también, entonces vete a tu casa, y te vienes dentro de dos semanas, te haces una prueba de embarazo otra vez, y vienes, la prueba debe de dar ya negativa, porque parece entonces, tu nivel de hormona de embarazo, ya debe de haber bajado, entonces debes la negativa, y te vienes otra vez a consulta, y eso fue todo lo que me dijo amigos, yo no podía ni caminar, del sangrado que tenía, de los dolores que tenía, y lo único que hizo fue, mandarme a mi casa, sin medicamentos, y que no entendía lo que me pasaba, o sea a mí eso me destruyó emocionalmente, como no tiene ni idea amigos, o sea fue para mí, muy doloroso, como que la falta de empatía, el no saber, y que estuve una semana de incertidumbre, y que me tratara él así como, como no sé, yo sentí como que me veía, como que a lo mejor estás exagerando, pero está viendo él, todo el sangrado que estoy teniendo, y es que no entiendo, a lo mejor es tu regla, ¿saben? lo que se siente que te diga, una persona que está preparada, y que te diga eso, para mí fue muy frustrante, para Don Sinroso también, y fue así como que, bueno mejor vamos a ir, a otro hospital, y vamos a, a que te hagan otro chequeo, en ese momento no quería ir a otro hospital, porque ya me habían hecho una eco vaginal, y me habían revisado tan bien, tan bien que me habían lastimado, también me sentía muy lastimada, me sentía muy cansada, desgastada, entonces yo llegué a mi casa, sintiéndome fatal el viernes, y lo único que quería era dormir, pero afortunadamente fíjense, después de todo ese sangrado, que tuve el viernes, ya que llegué a mi casa, me empastillé, ahora sí me empastillé, porque ya yo sabía, que no había ningún bebé en mi vientre, me empastillé por mi cuenta, el viernes dormí súper bien, incluso en la noche, recuerdo que desperté al baño, y ya casi no había sangrado, o sea sí sangraba, pero ya no era como el sangrado anterior, que era muy escandaloso, el sábado desperté, obviamente con mi útero todavía, me dolía mucho el útero, pero ya no tenía ningún tipo de contracción, ya se me habían quitado, fui al baño, y el sangrado disminuyó muchísimo, por eso yo supongo, que a lo mejor el viernes, es cuando tuve el aborto, pero no sé amigos, yo no supe qué pasó con mi cuerpo, pero afortunadamente el sábado, ya me sentía mucho mejor, no podía caminar bien, porque pues traía, les digo, el útero todavía lastimado, y me sentía muy débil, el sábado todavía, Ryusei, se me puso súper mal, le dio una fiebre amigos, una fiebre tremenda, y luego cuando tus hijos, ahorita en esta temporada, de corona, que a alguien le da fiebre, y les digo, que los hospitales, no trabajan ni sábados, ni domingos, Don Ciroso ese día, le tocó trabajar, yo estaba toda dolorida, y mi hijo en fiebre, así me tocó, buscar una clínica de emergencia, estaba cerrada, lo bueno que hablamos, a un centro de salud, para decir que mi hijo, tenía fiebre, pero yo no le veía, otras molestias, yo pensaba, yo sabía que no era corona, pero como quiera, tienes que avisarnos, y ya me remitieron, a otro hospital, para hacerle la prueba PCR, afortunadamente, salió la prueba negativa, no salió con corona, entonces, dije yo, bueno, gracias a Dios, por lo menos, mi hijo se me enfermó, en sábado, que ya me sentía, físicamente un poquito mejor, porque estuvo con fiebre, sábado, domingo, el lunes, incluso no lo mandé, a la escuela, porque todavía estaba, un poquito así, medio, ya saben, delicadito, y así fue todo el proceso, amigos, y pues, hasta ahorita, no he vuelto, a ir a otro hospital, ahorita, ya no hay sangrado, son unas leves manchitas, nada más, cuando voy a hacer pis, ya mi útero, lo traigo inflamado todavía, pero, ya no me duele nada, o sea, ahorita ya camino normal, ya estoy haciendo mi vida normal, empecé a tomar vitaminas, mucho hierro también, y pues, ahorita me siento muy bien, hoy aquí es miércoles, el día de hoy, me siento súper bien ahorita, anímicamente, también me siento bien, al principio, sí me sentí, ¿cómo les diré? me ha tocado mucho trabajar la culpa, en el momento también, que estaba perdiendo el bebé, me sentía mal, porque me culpaba a mí misma, por no haberme, a lo mejor, cuidado bien, o por, a lo mejor, estar mentalizando, de que como un bebé, como, como, no sé, que mi cuerpo lo procesó, y por eso, ¿saben? uno piensa muchas cosas, pero pues, al final de cuentas, también la ciencia, pues dice otras cosas, también, los abortos son muy comunes, muchas mujeres lo experimentan, obviamente, cuando lo experimentas, la primera vez, es muy duro, emocionalmente, es muy, muy duro, sobre todo, cuando tienes la ilusión, de estar embarazada, o de quedar embarazada, pero tener un aborto espontáneo, es muy común, no te sientas culpable, no digas, ay, es que a lo mejor fui yo, porque no me cuidé, o porque caminé, o porque no dormí bien, o porque me desvelé, o porque hice esto, porque hice lo otro, porque a mí el médico, también me ha dicho, cuando tu cuerpo, no lo quiere retener, no lo va a retener, y si lo va a retener, lo ayudas, pero se esfuerza también, y cuando ya es eminente, no se puede hacer absolutamente nada, y les digo, a veces, desafortunadamente, a veces no es en sí, el bebé, o a lo mejor, sí es bebé, pero viene con, alguna masita mal formada, y por eso es tu cuerpo, el que lo está desechando, ¿saben? Entonces, aprendí a no sentir culpa, pero por mi lado, era como esa culpa emocional, de decir, a lo mejor en un principio, por estar yo negada a un bebé, pues a lo mejor, por eso me pasó esto, eran muchas cosas emocionales, pero afortunadamente, con la ayuda de mi familia, mis hijos, lo entendieron perfectamente, me estuvieron dando mucho apoyo emocional, y me dijeron, mamá, no te preocupes, lo importante es que tú estés bien, que sanes, que tu cuerpo esté bien, mi esposo también me dio mucho ánimo, me estuvieron cuidando ellos, entonces, eso ayudó a que sanara yo físicamente, y mentalmente también, y entonces, me siento bien, amigos, hace unos días, sí estaba muy mal, sí nos dio un poquito de tristeza, la verdad, pero bueno, amigos, Dios sabe por qué hace las cosas, y no estamos buscando un bebé ahorita, si nos llega, si Dios nos manda un bebé, pues obviamente va a ser bien recibido siempre, pero les digo, estoy bien, físicamente, emocionalmente, y pues quería platicarlo con todos ustedes, para que sepan, lo que estoy pasando, pues toda esta semana, y perdonen si este video se ha vuelto muy muy largo, pero pues quería contarlo a detalle con todos ustedes, retomaremos los videos, ya esta semana voy a comenzar a grabar otra vez, ahorita no había estado grabando, porque la verdad todavía me sentía un poquito, pues sí, pues imagínense, una semana emocional, muy fuerte y físicamente también desgastante, entonces apenas me estoy recuperando anímicamente, ahorita como pueden ver, ya tengo el ánimo de platicar, y ya lo estoy llevando muchísimo mejor, pues bueno, esperen los videos, gracias siempre por todo su cariño, por todo su apoyo, por las vibras bonitas, ya saben que los queremos mucho, les mando besitos enormes, se nos cuidan, y nos vemos para la próxima, ok, bye bye, matane, 6, 2, 3, 3, 3, 6, 3, 5, 6, 5, 6, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video